Muy bien, los niños pueden ir pasando. Gracias, Mauro, por la oración y por las canciones. Y también a todos ustedes, porque la verdad que está bueno cantar así, en comunidad, alabando a Dios todos juntos. Muy bien, tenemos una tropa interesante que va a ir pasando ahí, hasta siete, ¿no? Menores de siete años, ahí van pasando para tener una clase. Y nosotros vamos a estar compartiendo también algunas reflexiones de la palabra de Dios que he hablado del Señor para que puedan ser de bendición. Bueno, saben que en el año 2018 se aprobó una ley de esas leyes que sospechosamente se aprueban en muchos países al mismo tiempo, que se llama la ley de etiquetado frontal de los alimentos, ¿la conocen? Bueno, es esa ley por la cual algunos productos tienen que venir con advertencias, con esos octógonos negros que nos hacen saber que las papas fritas, por ejemplo, tienen sal o que la Coca-Cola tiene azúcar y todas esas cosas que son información muy interesante. En la ley decía que esto era importante para que nosotros podamos tener información de la composición de la composición de los alimentos, ¿no? Y sepamos bien que hay algunas cosas que nos hacen daño, que pueden perjudicar nuestra salud. Entonces, los productos envasados tienen que tener obligatoriamente estas cosas, ¿no? Productos envasados y bebidas anaalcohólicas, ¿no? Porque las alcohólicas no tienen ningún sellito de eso. No sé. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Pero sí me hizo pensar en que en la Biblia encontramos también algunas advertencias, algunas cosas donde la Escritura nos dice que hay conductas, actitudes o pensamientos de las que nos tenemos que guardar. Y yo quería hablar un poquito de eso y pensar en este tema. Ojo con los octógonos. Ojo con los octógonos. Porque hay algunos octógonos en la Biblia que también nos advierten. Y hoy vamos a pensar en algunos de ellos, en tres. Ahí como ven, la cita dice Mateo, no sé si logran ver eso, está chiquito ahí. Mateo 16, 6. Ese pasaje dice Jesús, mirad, guardaos, guardaos o cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí hay otro, en la otra pantalla, yo le voy a decir transparencia porque soy viejo, sí. Está Marcos 8, 15, que es un pasaje similar, paralelo. Pero ahí Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y antes de explicar un poquito a qué quiere decir todo esto cuando Jesús dice estas cosas, vamos a mirar el pasaje, el contexto de esta expresión. Pero vamos a leer el pasaje de Mateo, Mateo capítulo 16. Vamos a leer Mateo 16 desde el versículo 1 y dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle al Señor y pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolos, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis, de los cinco panes entre cinco mil y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesucristo usaba muy frecuentemente figuras para enseñar, usaba parábolas, usaba metáforas o todas estas formas de ayudarnos con cosas conocidas, con cosas cotidianas, para comprender algunas cuestiones espirituales o más abstractas. Y acá el Señor utiliza una imagen, una ilustración que es la de la levadura. Dice, Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el otro dice, de la levadura de Herodes. Cuando pasó este evento que estamos leyendo acá, en la historia de los evangelios, es un momento crucial. Porque los líderes espirituales de Israel acababan de rechazar al Señor Jesucristo y su pretensión de ser Mesías. El Señor había estado haciendo milagros y señales que lo identificaban como el enviado de Dios, el ungido, el Cristo. Aquello que los israelitas esperaban desde hacía siglos y los profetas habían dicho que un día iba a venir. Las cosas que Jesús hacía, indudablemente, eran la señal de que él era el Mesías. Entonces, Nicodemo, que era de los fariseos, le dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ellos decían, los milagros que hace Jesús los hace por el poder de Satanás. Y atribuían al Espíritu Santo, atribuían a Satanás la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo ahí en la presencia de ellos. De manera que ya había una ruptura ahí. Por eso Jesucristo, cuando estos vienen a pedirle una señal para que demostrara quién es Jesús el Hijo, de ninguna manera. Porque ya han tenido señales más que suficientes. Ustedes saben distinguir el clima que va a haber mirando el cielo y dicen, mañana va a llover, mañana va a estar lindo. Y no se dan cuenta que delante de ustedes está el Hijo de Dios. Así que no va a haber ninguna señal, sino la señal de Jonás, que era una referencia a la muerte y a la resurrección del Señor. Y se fue, dice Jesús, lo dejó ahí, capaz que hablando solo o masticando un poco de bronca. Pero le dijo a los discípulos esta advertencia que nosotros leíamos ahí. Mirá, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos. Y los discípulos que a veces estaban sintonizando otro canal, dice, viste, nos está diciendo que no trajimos pan. Y Jesús le dice, ¿cómo no se dan cuenta? Porque allá habían pasado milagros que ustedes conocen, seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Ese milagro cuando el Señor, partiendo la merienda de un joven, de un niño, alimentó a una multitud de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y otro similar, donde partió 7 panes entre una multitud de 4.000. Así que el Señor dice, ¿qué importancia puede tener si hay pan o si no hay pan? No vamos a pasar hambre, eso quédense tranquilos. Le estaba hablando de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Y por qué la levadura? Porque la levadura tiene una connotación que tiene que ver con la corrupción. Todos sabemos lo que es la levadura, son esos honguitos microscópicos que se mezclan en la harina para hacer pan. Y que fermentan algunos componentes ahí, el azúcar, bueno yo no tengo exactamente claro. Todo lo que pasa con la cuestión es que hacen crecer la masa. En el tiempo de Jesús no tenían la levadura en paquetito como la tenemos hoy. Lo que tenían era la masa madre, como le dicen. La masa madre que era ya una masa un poco fermentada y eso se iba poniendo. Se ponía un poco de esa masa en el resto de la harina con agua y se dejaba un tiempo. Y eso crecía y tenía el efecto que todos conocemos. Pero en la Biblia la levadura tiene una connotación de pecado. Porque es un símbolo de lo que el pecado hace. El pecado corrompe. El pecado se mezcla con la masa pura, digamos así, y empieza a cambiar su naturaleza y la transforma. Por eso se utiliza esta figura para hablar de algo que tiene que ver con lo malo. Y ustedes si conocen algo de las fiestas que los judíos tenían y algunas celebraciones especiales, se utilizaba un pan sin levadura. Y esto tiene como dos explicaciones o dos figuras. Por un lado está la figura de lo que tiene que ver con lo que tiene que hacerse con urgencia. Cuando los israelitas tenían que salir de Egipto, esa noche tenían que comer el cordero, ¿se acuerdan del cordero? El cordero pascual, ¿no? Tenían que sacrificarlo, pintarlo de intele. Y comer panes sin levadura, con hierbas amargas. Porque no había tiempo para que el pan leudase. Era una figura que les hacía pensar en algo que iba a pasar muy pronto. Como se dice, algo inminente. Y también tiene otra figura que tiene que ver con la corrupción y con el pecado. Y los judíos sabían eso, y los discípulos sabían eso. Por tanto, cuando les estaba hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y la levadura de Herodes, ellos sabían que no les estaba hablando de algo bueno, sino algo de lo que tenían que guardarse. Y así como nosotros cuidamos nuestro organismo, nuestro cuerpo, de sustancias que nos pueden hacer mal a nuestro físico, también tenemos que cuidarnos de algunas cosas, de algunas enseñanzas, de algunas ideas o de algunas formas de ver la vida que pueden dañar nuestra salud espiritual. Entonces vamos a ver algunos octógonos que tienen que ver con estas levaduras. El primer octógono es el octógono de la levadura de los fariseos. Ojo con la religiosidad ritualista. Vamos a Lucas 12.1. Quedó medio chico ahí, pero de ese lado se lee bien, ¿no? Lucas 12.1 es otra ocasión distinta, pero Jesús ya les había dicho algo de eso. En esto, dice el texto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos eran un grupo religioso que venía desde hacía algunos siglos atrás. Su origen era bueno. Se había comenzado en tiempos del exilio del pueblo de Israel. Y la preocupación de los primeros fariseos, es una palabra que se deriva de otro término que significaba piadosos, era cuidar la palabra de Dios. Era que la Biblia, o el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían, se preservase libre de ser destruido, libre de la corrupción, y guardar la Biblia. Eran personas que estudiaban la Escritura y la querían cumplir con rigurosidad. Y en aquel comienzo, eran personas que realmente amaban a Dios, procuraban cumplir con los mandamientos de Dios y tenían un gran celo por la ley, por cuidar la palabra, para que se siga transmitiendo. Ahora, lamentablemente, con el pasar del tiempo, todo esto se fue desvirtuando un poco. Y cuando llega el tiempo del Señor Jesucristo, la característica fundamental de este grupo religioso era, como dice el Señor acá, la hipocresía. Era un tipo de culto a Dios que estaba más preocupado por las apariencias, por lo que las demás personas podían ver, que es lo que realmente pasaba en el interior de su corazón. Los fariseos eran un grupo de personas que se amaban a sí mismos. Amaban la ley, pero porque la ley les podía dar un estatus delante de las otras personas que los hacían pararse en un pedestal de superioridad moral. Y ellos llegaban a interpretar la ley de una manera extraña, a veces llegando a extremos ridículos. Y ellos decían, por ejemplo, la ley decía que había que tener cuidado con los juramentos y ellos decían, bueno, pero si uno jura por el templo no es nada. Ahora, si jura por el oro del templo, eso está mal. Iban haciendo como uno se hacía ahí para que ellos pudieran cumplir con eso y quedaran bien delante de las demás personas. Pero lamentablemente, eso era todo un cumplimiento mecánico y exterior de la ley, pero no había un sentimiento interno en el corazón. Y eso es lo que tiene que ver con la religiosidad ritualista. Entender la vida cristiana como el cumplimiento de una serie de cosas, de una serie de ritos o de cuestiones que hay que hacer para quedar bien con los demás, pero que no tienen un correlato con lo que pasa en nuestro corazón. Pensar que si hacemos esto, esto y esto, entonces estamos bien delante de Dios y bien delante de los demás. Y eso nos permite juzgar y criticar a los que no están tan bien como yo. En el Antiguo Testamento hay una frase que me gusta, Isaías 65, 5, dice uno, quédate tú en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Y como que la religiosidad esta ritualista genera eso, que haya como escalafones de personas en función de las características que van cumpliendo. Pero eso no es lo que Dios quería. No es lo que Dios quería. El Señor se preocupa más por lo interno. Por eso ya desde tiempo de Isaías le decía, a mí no me interesa los rituales, los sacrificios, la luna nueva, me tiene cansado todo eso. Yo quiero ver un corazón limpio. Dios se preocupa por nuestro corazón. Y ellos se preocupaban por su caparazón. Por tener como una especie de coraza, una pátina de espiritualidad que cubriera la perversidad de su corazón. Jesús miraba a los fariseos y decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera son hermosos, limpitos, prolijos, está muy bien. Por adentro está lleno de inmundicia y de huesos de muertos. Así que la levadura de los fariseos tiene que ver con esta decisión, de si nos vamos a ocupar de nuestro corazón, como dice ahí, o de nuestro caparazón. Así sale el versito ahí, cuadradito. ¿Qué es lo que estamos enfocando en nuestra vida? Los fariseos eran personas que estaban dedicados a cumplir normas externas. Buscaban el aplauso y la aprobación de la gente. Ellos enseñaban sus mandamientos, mandamientos de hombres, como que fueran la palabra de Dios y pretendían que las personas lo cumplieran de la misma manera. Y a veces Jesús les decía, ustedes invalidan la palabra de Dios por interpretar esas tradiciones de esa manera. eran personas que hacían un énfasis desproporcionado en algunos mandamientos y después ignoraban otros. Como decía Jesús, juelan el mosquito y se tragan el camello. Ellos estaban preocupados por mostrar esa superioridad que tenían por cumplir la ley. Les gustaba juzgar y condenar a los demás, pero realmente no mostraban un interés por las personas. Eso no era lo que el Señor quería. Si nuestra espiritualidad, si nuestra vida cristiana está orientada solamente a esta cuestión de cumplir normas exteriores para que otros nos vean y nos aplaudan y digan, qué impresionante, fulano, entonces nuestra vida está contaminada con la levadura de los fariseos. Y el Señor dice, no es eso lo que yo quiero. Lo que Dios quiere, dice la Escritura, es que nosotros seamos humildes delante de Dios. ¿Se acuerdan? En Miquel 6.8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Un corazón sincero, humilde y obediente. Que cumpla la palabra de Dios. No que no... Estaba bien cumplir con los sacrificios y los ritos eran cosas que Dios había mandado. No es eso. No es si hacerlo o no hacerlo. La cuestión es la razón por la cual hacemos las cosas. Porque tiene que ser el resultado de un corazón que ama a Dios. Jesús dijo a uno que le preguntó cuál era el mandamiento más importante. El mandamiento más importante. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Por tanto, lo que importa a Dios no es si hacemos cosas. Que está bien que las hagamos. Nos manda que las hagamos. Pero lo que más le importa es lo que hay detrás. Si realmente, detrás de esa actividad, detrás de esa oración, detrás de esa ofrenda, detrás de esa asistencia al culto, de esa alabanza que estamos elevando a nuestro Dios, hay un corazón sincero sincero delante de Él o solamente es una caparazón, una estructura que está mostrando a los demás algo que en realidad no somos. Lo que Dios pide, dice, ahí es nuestro corazón. Dice en el Proverbios 23, 26, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Dios quiere es un corazón que se incline delante de Él. Pero Jesús había dicho también que nos tenemos que guardar de la levadura de los fariseos. Así que el segundo octógono que vamos a ver es este de la liviandad complaciente. La levadura de los fariseos es esto de la religiosidad ritualista, pero la levadura de los saduceos tenía que ver con la liviandad. Saben que los saduceos eran otro grupo, otra especie de secta, pero era mucho más exclusiva. Los fariseos eran el grupo mayoritario, pero había también un partido que estaba compuesto por, generalmente, por sacerdotes o gente de la aristocracia de Israel. Las personas más importantes y más influyentes tanto en el mundo espiritual, o sea, lo que era el sacerdocio, pero también personas que eran influyentes en la sociedad, comerciantes con mucho dinero, personas vinculadas a los gobernadores de Roma, etcétera, gente que tenía esa habilidad de manejar los hilos de la nación. Y eran también un grupo que tenía una posición muy diferente delante de la Biblia. Si los fariseos eran excesivamente meticulosos en el cumplimiento de la ley, los saduceos estaban en el otro extremo, porque ellos en realidad solamente aceptaban como palabra de Dios el Pentateuco. Todo lo que eran los escritos de los profetas y los escritos de la poesía, digamos, los salmos y los probabios, lo tenían como en un segundo escalafón. Y ellos decían, solo tiene autoridad sobre nosotros lo que escribió Moisés. Nosotros respetamos lo que escribió Moisés. Bueno, no todo lo que escribió Moisés, porque algunas cosas también las iban sacando. Decían, bueno, el tema ese de los ángeles no nos queda muy claro que existan. Eso del juicio que va a venir, eso no me conviene mucho, mejor no lo creemos. La resurrección es como un verso, me parece, no tiene mucho sentido. Entonces también de ese Pentateuco iban sacando algunas cosas para quedarse con un conjunto ahí que más o menos les quedaba bien aceptar. y ellos también tuvieron algunos enfrentamientos con el Señor, no tantos como con los fariseos, ellos se metieron menos con Jesús, pero cuando la popularidad del Señor empezó a crecer al punto de que su comodidad, su posición se vio amenazada, sí que se preocuparon y se enfrentaron al Señor hasta uniéndose con los fariseos. Pero miren, ellos vinieron un día para preguntar al Señor. Vamos a leer en Mateo 22 donde está sacado ese versículo que dice ahí Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22 Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron así diciendo Maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer perdón su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer. en la resurrección pues ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron entonces Jesús le dijo erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto de la resurrección de los muertos ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina este está en el mismo contexto de esa pregunta sobre el tributo que el otro día vimos y acá le preguntaron sobre la resurrección y le plantearon un caso extravagante sobre una ley que había en el Antiguo Testamento por cuestiones de descendencia y que si les interesa la buscan pero era así ¿no? el hermano tenía que ayudar para que no quedara su hermano mayor sin descendencia entonces dice bueno eran siete todos se casaron con la misma esposa cuando se mueran todos en el cielo ¿de quién va a ser la esposa? porque fue esposa de todos y eso le dice no tiene nada que ver eso y les explica que en la dimensión celestial en el cielo no va a haber estos vínculos humanos que nosotros ahora tenemos pero además dice el Señor ustedes que dicen que creen en el Pentateuco no dijo Moisés y ahí le cita una frase yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y ahí el Señor les hace pensar porque esa frase está escrita en presente yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob cuando Dios dijo eso todos esos tres patriarcas ya estaban muertos hace rato entonces ¿cómo Dios puede ser el Dios de gente que está muerta si no hay una existencia posterior? y ellos quedaron ahí calladitos y dice la gente se admiraba de su doctrina pero en ese pasaje nos da la clave de cuál era o cuál es la levadura de los fariseos cuál es esa actitud que puede contaminar nuestra vida espiritual y tiene que ver con esta superficialidad o esta actitud de poco interés de poco respeto a la palabra de Dios ellos no creían ellos ignoraban las escrituras no la conocían no conocían la Biblia ellos decían que conocían la Biblia pero no la conocían y saben hay varias formas en que nosotros podemos ignorar las escrituras una forma capaz que la más grosera es no creerla leer la Biblia y decir esto yo no creo que sea así pero también si no nos dedicamos tiempo a estudiar la Biblia también de alguna manera le estamos restando importancia si la estudiamos la creemos la estudiamos pero en la práctica no la obedecemos también estamos mostrando que la palabra de Dios tiene poca importancia en nuestra vida entonces nos importa realmente la palabra de Dios cuál es la actitud que tenemos hacia lo que Dios dice los saduceos tenían una actitud de comodidad ellos iban recortando la Biblia para quedarse con las partes que no les complicaban demasiado la forma en como ellos querían vivir o nosotros tenemos un compromiso con la Biblia con la palabra de Dios para vivir de acuerdo a lo que ellos o lo que Dios dice por medio de su palabra saben si uno tiene una actitud de de relajación de despreciar capaz que la palabra despreciar es un poco fuerte de prestancia debida a la palabra de Dios entonces vamos a tener un problema con el pecado porque la falta de estudio de la palabra de Dios la falta de conocer la Biblia y de ponerla en práctica produce cierta laxitud moral es una ser unos flanes en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado en el en el Nuevo Testamento en Corinto había un grupo de personas que tampoco creían la resurrección capítulo 15 ustedes leen ese pasaje van a ver que Pablo está argumentando ahí respecto de la veracidad de la resurrección y dice si Cristo no resucitó nuestra fe es vana estamos nuestros delitos y pecados y hay una serie de conclusiones pero además Pablo dice si no hay resurrección entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos si realmente no nos espera nada después de esta vida si todo lo que vamos a hacer acá en este mundo solamente tiene que ver con un Cristo que todavía sigue muerto somos personas miserables y no vale la pena cuidarnos de nada o de vivir una vida moralmente santa vamos a darle para adelante de punta y si nosotros mentalmente creemos sabemos que Jesús resucitó y que nosotros tenemos una esperanza de gloria pero en la práctica vivimos de otra manera estamos actuando igual si no hay estímulos para la santidad entonces vamos a vivir una vida de la actitud moral pero también la comodidad nos provoca un estado de indefensión espiritual porque si no conocemos la palabra de Dios no vamos a tener herramientas suficientes para defendernos de los ataques del diablo la Biblia dice que nuestra 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 vida es una lucha un combate espiritual y hay herramientas para nosotros en la palabra en Efesios capítulo 6 Pablo dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios y habla del yelmo de la salvación de la coraza de justicia y del escudo de la fe para protegernos de los dardos de fuego del maligno y la fe es creer pero creer en que creer en la palabra en lo que Dios dice la fe que fue una vez dada a los santos como dice Judas si no uno no conoce la Biblia si no sabemos lo que dice si no conocemos las promesas de Dios no vamos a tener elementos para poder defendernos delante de la tentación y tampoco para resistir la prueba cuando vengan los momentos de dificultad no vamos a tener donde agarrarnos para mantener firme la esperanza que el Señor nos ha dado la liviandad espiritual esta actitud de comodidad frente a la palabra de Dios también nos lleva a la inmadurez a la inmadurez de tener poca firmeza en nuestras convicciones espirituales y dice Pablo en Efesios capítulo 4 que las personas que son inmaduras espiritualmente que no tienen firmemente asentadas sus convicciones en la palabra de Dios son llevadas de acá para allá por todo viento de doctrina entonces uno ve un video en Youtube de un tipo que hizo unas cosas y dice mira que interesante esto y nos ponemos a creer eso y después el siguiente que el algoritmo nos pone dice todo lo contrario y dice pero este también tiene razón porque no tenemos un verdadero cimiento en la palabra de Dios que nos dé solidez en lo que nosotros creemos por lo tanto frente a esta discusión de la elevadura de los fariseos tenemos que elegir entre la comodidad de la superficialidad de quedarnos en la orillita de la palabra de Dios de saber lo mínimo indispensable para venir a la iglesia y que la gente no se dé cuenta que no sea un pomo o profundizar en la palabra de Dios el compromiso ahí la que viene el cuadrito el compromiso de dedicar nuestra mente nuestro corazón a estudiar y a leer la palabra de Dios a tratar de entenderla y de ponerla en práctica porque eso es todo lo que requiere ¿qué es lo que Dios nos pide? lo que nos pide es avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios porque es el conocimiento del Señor y es el conocimiento de Dios no es la Biblia como un texto no más como uno se puede aprender de memoria un libro de historia o cualquier otra cosa conocer la Biblia porque la Biblia nos dice cómo Dios es y cómo quiere Dios que nosotros vivamos los hebreos a los que se les dirige la carta a los hebreos eran personas que conocían muchas cosas pero no habían avanzado en profundizar eso y en ponerlo en práctica y el escritor de la carta cuando les escribe en el capítulo 6 versículo 1 le dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección lo que Dios quiere de nosotros es que avancemos en el conocimiento de Dios y su palabra si nosotros estamos viviendo en una superficialidad espiritual si no estamos dedicando tiempo a leer y a meditar en la palabra de Dios el desafío para nosotros es avanzar a la perfección avanzar al conocimiento porque acá no es ser perfecto no tener defectos sino que es conocer la palabra de Dios completar nuestro conocimiento de la Biblia es una tarea de toda la vida pero la cuestión es no quedarnos solamente con lo mínimo solamente con lo rudimentario con lo básico sino avanzar en conocer al Señor Jesús a través de su palabra así que hemos hablado de la religiosidad ritualista también de la lividandad complaciente pero queda una levadura más que es la levadura de Herodes y ahí vamos a ver que tenemos que cuidarnos también de la mundanalidad de la mundanalidad absorbente los herodianos o Herodes Herodes era gobernante del tiempo en que estaba Jesús seguramente aunque hay varios Herodes Jesús se hable de Herodes el tetrarca que fue este gobernante que terminó ejecutando Juan el Bautista y que después también estuvo ahí durante el juicio del Señor Jesús estuvo frente a él a Pilate para un lado y para el otro este Herodes era un personaje bastante interesante era un tipo cruel malvado pero tenía sus partidarios había personas que le servía Herodes le servían el gobierno de los romanos y había un partido que era el partido de los herodianos que no se estaba muy seguro si era un partido en sí con el concepto que nosotros tenemos hoy sino más bien un grupo de personas que les gustaban o estaban conformes y apoyaban el gobierno de Roma los romanos estaban ocupando la tierra de Israel Israel si bien tenía cierta autonomía para manejar algunas cosas estaban subyugados al imperio romano como la mayor parte del mundo conocido en esa época así que eran personas que si bien eran de nacionalidad judía no amaban demasiado su nación no sentían apego por sus tradiciones y tampoco estaban demasiado preocupados por su independencia ellos querían vivir un poco como los romanos y bueno les gustaba la cultura y el estilo de vida de Roma así que apoyaban que los romanos siguieran ahí y estos eran los que estaban de acuerdo con pagarle tributo al César que hace un rato comentaba vinieron los fariseos que estaban en contra de pagar tributo y los herodianos que estaban a favor de pagar tributo a ver que decía el Señor pero a mí me hace pensar en una actitud de asimilarse o de camuflarse con el mundo en el que estamos viviendo el mundo en la Biblia en el sentido espiritual no es que es el planeta sino es un sistema una forma de de actuar un sistema de valores de formas de pensar que la escritura dice está sometido al maligno es el diablo el que controla el mundo en el que vivimos la cultura la política la sociedad los valores del mundo en el que estamos viviendo no son valores que vienen de Dios sino son valores que están impulsados por el poder del enemigo y eso no precisa que se los diga porque lo podemos ver claramente por eso la escritura dice que tenemos que tener cuidado con la forma en como nos vinculamos con el sistema en el que estamos viviendo no se nos manda escondernos del mundo aislarnos del mundo decir bueno nos vamos a una montaña tenemos un campamento eterno ni nos manda salir corriendo sino que se nos manda permanecer acá ser sal y ser luz pero dice la escritura que no tenemos que amar al mundo dice 1 Juan capítulo 1 1 Juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre lo que hay en el mundo la sensualidad el materialismo y la ostentación los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son cosas que no provienen de Dios miren el placer el placer lo inventó Dios hay un escritor que algunos de ustedes conocen llama C.S. Lewis hay un libro que se llama cartas del diablo a su sobrino que es muy interesante y entonces está personificado por un diablo viejo que tiene como oficio tentar a un cristiano para que este no se acerque a Dios y no haga lo que Dios quiere y le escribe a uno que es novato entonces le dice esto mire todos los todos los placeres todos los placeres que existen los inventó el enemigo o sea desde la perspectiva del diablo el enemigo era Dios no está como dada vuelta la historia todos los placeres los inventó el enemigo los inventó Dios todo lo que nosotros podemos hacer es pervertirlos sacarlos de lugar o sacarlos de proporción y esto es así Dios es un Dios que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos dice la Biblia y hay un montón de pasajes en la Biblia donde uno puede encontrar que puede disfrutar de las cosas buenas que Dios ha hecho disfrutar de comer disfrutar de tomar un buen vino de descansar de pasear todas las cosas que Dios ha hecho nos ha dado para que las disfrutemos pero tienen que estar en su medida y en su lugar y a veces la levadura de este mundo hace que nosotros empecemos a mezclar las cosas ya que perdamos de vista el momento y la proporción en que esas cosas pueden ser disfrutables y cuando se empiezan a convertir en un obstáculo porque hay cosas que son muy buenas en su lugar y en su medida pero que cuando pasan a ser el objetivo de nuestra vida empiezan a convertirse en algo que se opone a lo que Dios quiere para nuestra vida dice Pablo escribiendo a Timoteo ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado y Pablo está hablando acerca de cómo valoramos las cosas o en qué lugar ponemos aquello que este mundo ofrece o las cosas que tienen que ver con lo terrenal vieron que Juan cuando escribe dice que hay cosas que pasan y hay cosas que permanecen las cosas terrenales lo que este mundo ofrece pasa las cosas que Dios nos ofrece permanecen en qué lugar estamos ubicando cada cosa no es que esté mal ganarse una buena posición económica o tener una buena educación o disfrutar de las cosas que el mundo pero en qué lugar las ponemos son nuestro objetivo o son un complemento una añadidura yo para que queden todas palabras con C le puse es la culminación o el complemento es aquello que perseguimos y corremos tras esas cosas o son algo que como dice el Señor Jesús Él va a dar por añadidura se acuerdan Mateo perdón sí Mateo 6.33 ¿no? buscad primero primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas hablando de la comida del vestido de todas esas cosas o serán añadidas en qué lugar está las cosas materiales en qué lugar está el placer en qué lugar está disfrutar de lo que este mundo puede ofrecernos sanamente hablando son nuestro objetivo o son algo que disfrutamos porque el Señor lo añade son medios para que podamos cumplir con las cosas que Dios quiere que hagamos o son fines y ahí tenemos que decidir también entre esta cuestión vamos a poner las cosas de este mundo o las cosas de la tierra por más que no sean malas en el escalón en el pedestal de lo que tiene que estar Dios o solamente van a ser un complemento algo que está bueno si las tenemos las podemos disfrutar pero no es algo que nos vamos a desvivir por tener la levadura de Herodes tiene que ver con esta actitud de poner eso en el lugar que tiene que tener Dios en nuestra vida corremos tras cosas que este mundo da pero tenemos que avanzar mirando al Señor lo que Dios quiere dice Romanos capítulo 12 versículo 2 es que nosotros no nos dejemos conformar o moldear por los criterios por los valores por los objetivos y por las prioridades de este mundo sino que cumplamos con la voluntad de Dios dice este versículo Dios habla hoy no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato y lo que es perfecto así como tenemos una salud física que cuidar tenemos una salud espiritual tenemos una vida cristiana que para ser disfrutable tiene que ser vivida de la manera en que el Señor la pensó para nosotros y hay algunas enseñanzas algunas filosofías algunas doctrinas algunas actitudes que nos desvían de ese camino que Dios trazó para que nosotros podamos disfrutar de la vida que nos da está la levadura de los fariseos está la levadura de los saduceos está la levadura de Herodes la religiosidad la superficialidad la lividandad y la mundanalidad que nos van a llevar a lugares diferentes que no nos van a permitir disfrutar de una vida plena de una vida productiva como Dios quiere que nosotros tengamos sino solamente a una carga de legalismo de cosas que hay que hacer o a una vida cristiana tibia que no tenga fruto ni tenga impacto en las personas que nos rodean o simplemente a personas que están tan distraídas con las cosas de este mundo de esta tierra que no tienen tiempo para Dios el Señor quiere que nosotros vivamos para Él y para Él y que nos cuidemos de estas levaduras que nos pueden hacer daño pero si realmente uno está preocupado por una salud espiritual lo primero que tiene que hacer es saber que tiene una vida espiritual que cuidar por eso como decía Mauro al principio de la reunión cada uno tiene que estar considerando si realmente ha tenido un encuentro con el Salvador y ha podido disfrutar de entender que sus pecados han sido perdonados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz quizás hay alguien que hoy llegó acá o que está mirando por el interior no entiende nada de la levadura de los fariseos y todas esas cosas pero sí entienda que la Biblia dice que los seres humanos estamos alejados de Dios porque hemos pecado pero que Dios en su misericordia proveyó un camino para que podamos restaurar nuestra relación con Él por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesús que dio su vida por nosotros quiera el Señor que todos podamos compartir esa vida espiritual y que todos podamos disfrutar de tener una vida espiritual saludable guardándonos de las levaduras que nos quieren dañar que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga que Dios bendiga